Buenas tardes, hoy día lo que vamos a hacer es un análisis general, corto, me dicen que tenemos poco tiempo, así que vamos a dejar un espacio para preguntas también, sobre lo que pasó en la independencia y cómo eso afectó a Chile y Argentina y las relaciones entre ambos, partiendo por la independencia que está por José Miguel Carrera a partir del año 1811, todo el periodo de la Patria Nueva, que como ustedes saben fue bastante exitosa la gestión de Carrera, muchas veces se habla de que Carrera tuvo un mal desempeño militar, es exactamente todo lo contrario, después de que él gesta la independencia, primero el 4 de septiembre de 1811 y nuevamente el 15 de noviembre, con el segundo golpe cuando ellos consiguen el poder total, porque al principio lo tenían en parte la familia Larraín, inician una independencia bastante acelerada y rápida, creando una constitución al año siguiente y organizando el país en todos los aspectos, incluyendo todos sus símbolos, la educación, las obras públicas y una serie de otras gestiones que sería largo de enumerar, particularmente todo el esfuerzo que hacen en educación. Pero la parte militar que parte en 1813, cuando vienen estas fuerzas desde Lima para organizarse a partir de Chiloé, Valdivia, Talcahuano y Concepción, en contra del ejército patriota, donde se organizan las fuerzas realistas, que entre paréntesis eran casi todos chilenos también. Muchas veces hablamos de que era una guerra contra España, pero en realidad era una guerra civil entre chilenos, unos partidarios del rey y otros partidarios de la patria. Y había españoles en el sector pro-realista y también había españoles en el sector pro-patriota. En ese periodo, José Miguel Carrera tiene mucho éxito en la campaña militar. Yo con mucha frecuencia, incluso de importantes historiadores, escucho de que Carrera fracasó militarmente. Y la verdad es que él tuvo una primera sorpresa en Yerbas Buenas contra la plenitud del ejército, con un ataque sorpresivo, el coronel Puga con 600 hombres, donde tuvo un éxito total. Desbarajustó completamente el ejército realista. Y Carrera ahí no fue derrotado, como algunos insinúan, sino que él tuvo un éxito total al punto de que avanzó con el ejército patriota hacia el sur y los realistas retrocedieron. Después hubo una segunda batalla de San Carlos que muchos expertos hoy día, entre comillas, critican por las formas como se realizó la batalla de San Carlos. Pero la batalla de San Carlos fue un éxito para los patriotas y para Carrera, para sus hermanos que participaron, Juan José en particular. A pesar de que hubo errores tácticos en las formas de desempeñar la batalla, pero en definitiva, los patriotas se impusieron en el campo, dominaron el terreno, los realistas se retiraron en la noche y el día siguiente, retrocedieron a Chillán y los patriotas siguieron avanzando. Más tarde se toman Los Ángeles, con el comandante O'Higgins, curiosamente, se toman Concepción. Finalmente, en una batalla bastante compleja, se toman la península de Talcahuano, la península de Tumbes, y tienen éxito en capturar incluso un buque realista que venía llegando con fondos, con un brigadier que venía a reemplazar al general Pareja, que había muerto, y había sido reemplazado por el capitán Sánchez, que había sido ascendido al coronel y comandante de las fuerzas realistas. Este brigadier venía a reemplazar al coronel Sánchez, que estaba a cargo de las fuerzas realistas, y fue capturado por el capitán Freire, en una operación bastante impresionante. Por lo tanto, Carrera tuvo éxito en Llevas Buenas, en San Carlos, en la toma de Los Ángeles, en la toma de Concepción, en la toma de Talcahuano, y después encerró al ejército realista en Chillán. Y ahí viene el periodo de invierno, viene el periodo de las lluvias, y por lo tanto se aborta un poco el proceso y se le dificulta mucho a Carrera, en combinación con el hecho de que empezaron las intrigas desde Santiago, a través de la aurora de Chile, para intentar desprestigiarlo, donde intervino Juan Maquena, coronel en esa época, después fue general, José Antonio de Irizarry, un guatemalteco, que influyó a través de esta aurora de Chile que había sido creada por el propio José Miguel Carrera, con una imprenta que él mismo gestionó su traída de Estados Unidos, con tipógrafos norteamericanos que nos enseñaron después a operarla en Chile, y que fue un gran adelanto para el reino de Chile, en esta época ya empezando a ser independiente. Bueno, ese periodo fue exitoso para Carrera, y estas presiones para sacarlo del ejército, que él resistió durante varias semanas, finalmente aceptó, en la medida que no se aceptara, que asumiera el coronel Balcarce, un argentino, que la Junta de Santiago había propuesto como reemplazante de José Miguel Carrera. Él se negó a entregar el ejército patriota chileno a un argentino, y él, José Miguel Carrera, decide entregársela al coronel Bernardo Higgins, con el cual había trabajado bastante bien, y se habían combinado, y no habían tenido problemas. Habían tenido diferencias de opinión durante su periodo de gobierno, cuando San Martín, perdón, cuando Higgins como diputado representaba a Concepción, y Concepción a veces tenía posiciones contrarias a las de Carrera, pero siempre se fueron superando, y se fueron combinando, para sacar adelante las cosas, a pesar de sus diferencias de opinión. Y había muchas opiniones, y la idea era compatibilizarlas para resolver los problemas. Por lo tanto, hasta ese momento, había una alianza entre José Miguel Carrera y el comandante, después coronel Bernardo Higgins, que a partir de ese momento, Carrera lo propone como comandante en jefe. Muchas veces se critica el combate al roble, donde Carrera se lanza al río para salvar su vida. Pero se olvida que el coronel Olate ataca a José Miguel Carrera cuando él iba avanzando solo con el capitán Barnechea, y tiene que saltar una cerca, y Barnechea no puede saltar porque su caballo, o él no es tan hábil para poder saltar esa cerca, Carrera lo asalta, y de repente viene una partida de realistas que lo ve a la distancia, y se le lanza al ataque con 18 lanceros, con el comandante Olate, teniente coronel, a la cabeza. Y Carrera lo enfrenta solo, a estos 18 lanceros, con el comandante Olate. Le pega un pistoletazo en la cara a Olate y se defiende con mucha intensidad contra todos estos lanceros que tratan de matarlo. De hecho, lo hieren en un costado, una herida que le dolió toda la vida, Carrera que le afectó, y hieren su caballo, su famoso caballo, pero él, con una habilidad extraordinaria, evita ser asesinado. Y para eludir el ser asesinado, él estaba solo, con 18 lanceros y este coronel, o sea, eran 19 hombres, se lanza al río Itata, y sale nadando, se lanza a una altura impresionante, los realistas no son capaces de seguirlo, porque no pueden creer lo que hizo, y Carrera sale un poco más abajo en el río, y corre, caminando, porque su caballo ya no podía funcionar, de hecho murió, hacia donde estaba el comandante Juan José Carrera, perdón, el general Juan José Carrera, que estaba, creo, en la otra división, y poco tiempo después vuelve al campo y domina la situación. Y el combate del Roble, que fue un combate, que no fue nada importante, por supuesto que no fue una derrota Carrera, él termina dominando el campo y vuelve con una fuerza, y lo impresionante es que él logra salvar su vida. Se habla del heroísmo de O'Higgins, efectivamente O'Higgins era un hombre siempre muy valiente, eso nunca se ha dudado, pero el rol de O'Higgins en el combate al Roble fue gritar, o vivir con honor, o morir con gloria, y eso es cierto, inmediatamente que dice eso, y él estaba en otro lugar, no en el lugar donde fue el ataque, sino que al otro lado del río, inmediatamente, después de que dice eso, lo llena en una mano, y el alférez José María de la Cruz, José María de la Cruz lo venda y lo cura, y Bernardo O'Higgins no participa en el combate, porque al principio del combate, justo cuando él estaba empezando a insinuar juntar a las tropas que había dentro del desorden que se generó, él es herido en una mano y no participa en el combate, y el combate lo dirige básicamente Joaquín Prieto, José María de la Cruz, que era un alférez, el capitán Benavente, y el coronel, realmente no me voy a acordar el nombre, el artillero, en fin, pero son cuatro oficiales importantes, profesionales, que lograron organizar la defensa, y esta incursión del comandante Olate con la intención de sorprender a esta división del ejército patriota, que era una de las unidades, porque había varias otras en otros lugares, pasa, pasa y se va, por lo tanto no tiene ningún significado. Muchas veces se ha usado el argumento del combate al roble para desprestigiar a Carrera, pero para nosotros lo sorprendente es que Carrera se haya salvado, cuando es atacado por 18 hombres más un coronel, un comandante, y él logra eludirlos, evitar que los asesinen, y saltar al río y salvarse, pero inmediatamente después vuelve al campo y domina el campo, y él es el que elogia a Bernardo Higgins, porque le cuentan que Bernardo Higgins, como era el coronel, el más antiguo, fue el que hizo ese grito de vivir con honor a morir con gloria, a milos valientes, en fin, pero él es herido y no dirige el combate, y el combate lo dirige básicamente el capitán Prieto, que era el más antiguo, pero también Benavente y varios otros que eran soldados profesionales, incluso el teniente Ramón Freire, que todavía no había, o recién había sentido a capitán Ramón Freire. Lo que quiero decir con esto es que en la patria vieja, a partir de ese momento, se le entrega el mando del ejército a Bernardo Higgins, por decisión de José Miguel Carrera, no por decisión de la Junta de Gobierno Central de Santiago, que había reemplazado a Carrera en el mando. Y ahí es cuando hay una serie de problemas, porque él se junta con Juan Maquena y hace el mayor esfuerzo para continuar con la independencia, y tiene algunos pequeños éxitos parciales, y muchos contrastes, y muchos problemas. Ahí el ejército patriota empieza a tener fallos, y empieza a tener dificultades, y empieza a perder, verdaderamente empieza a perder. Con el periodo de carrera, nunca perdió en ninguna batalla, en ninguna circunstancia, ni siquiera en el roble, ni siquiera en el roble. Por eso es muy extraño que se insista tanto, incluso entre algunas personas que suponen saber el tema, sobre las posibles fallas de José Miguel Carrera en lo militar. Bueno, ahí viene, a raíz de esto, el tratado del IRCAI, que básicamente es una rendición, una rendición ante el enemigo, una rendición ante las fuerzas realistas, donde se aborta la independencia de Chile, y se reconoce el rey de España, y eso hace que maniobre José Miguel Carrera con su hermano en forma secreta, porque lo empiezan a perseguir, nadie sabe por qué lo empiezan a perseguir, después que estuvo prisionero de Gavino Gainza, que había reemplazado al coronel Sánchez, después que habían capturado al brigadier que venía a reemplazarlo, porque lo capturó Freire cuando capturó ese buque, capturó muchas armas, mucha pólvora, mucha munición, incluso fondos importantes que llevaron a financiar las campañas, y se le entregaron esos fondos al gobierno central, en otras palabras, Carrera tuvo solamente éxito, o Higgins desgraciadamente no tuvo éxito, y Carrera finalmente retoma el poder con estas maniobras de último momento, y reinicia la independencia de Chile. Cuando Carrera hace este golpe en Santiago para reiniciar la independencia, que había sido abortada por el Tratado de Lircai, es cuando el ejército patriota dirigido por Bernardo Higgins no acepta esto y se desplaza desde Talca hacia el norte para enfrentar a Carrera en una guerra civil, a enfrentarlo en circunstancias que estaban las tropas realistas en esa zona al sur, y las tropas realistas avanzan detrás de Higgins hacia el norte, tomándose todo el territorio que se pudo haber defendido, y finalmente se produce este choque entre el ejército patriota dirigido por Bernardo Higgins y José Miguel Carrera con un ejército bajo el mando de Luis Carrera en la batalla 3 a Zequia, donde nuevamente los Carrera derrotan a O'Higgins, a pesar de que tenían fuerzas milicianas, no tenían el ejército más profesional que estaba bajo el mando de O'Higgins, pero con las habilidades de Luis Carrera y con la estrategia general de José Miguel Carrera, los Carrera nuevamente ganan, no hay caso, no hay ningún antecedente donde hayan sido derrotados, contrariamente a lo que dicen muchos historiadores, contrariamente a lo que dicen muchos historiadores. Entonces en ese periodo es cuando finalmente Carrera le perdona la vida a Bernardo Higgins, lo llama a una reconciliación, actúan juntos, pero Higgins, por las intrigas de Juan Maquena, que siempre estaba a su lado, empieza a desconocer muchos procedimientos, ya cuando Carrera se toma el poder a uno de los que echa de Chile y lo manda exiliado a Mendoza es al general Juan Maquena, porque lo ve como el responsable de todas estas divisiones entre los patriotas, pero sin embargo Higgins lo perdona y le da las mejores tropas, hasta el punto de que le combina el plan, junto con su hermano Juan José Carrera, que estaba a cargo de la otra división, con los granaderos a la cabeza, para cuando pasen los realistas desde el sur por el Cabo Chapoal, ellos se replieguen gradualmente hacia el norte para dar una batalla decisiva en Angostura, controlando también la zona de Chada, porque ellos pudieran hacer una maniobra envolvente por Chada, de modo de ahí dar una batalla que Carrera tenía planificado para ganarla, para ganarla y para consolidar la independencia de Chile en la patria nueva. Esto fracasa porque Higgins desoedece órdenes y se encierra en Rancagua, hasta el punto que Juan José, que pensaba replegarse hacia el norte siguiendo las órdenes de su hermano, se da cuenta que Higgins se encierra en Rancagua y él decide también ir a Rancagua para tratar de convencer a Higgins que juntos logren romper el cerco de los realistas hacia el norte. Se ha dicho mucho que a raíz de esas 36 horas de combate en Rancagua donde los patriotas fueron encerrados, los realistas, se ha dicho mucho que José Miguel Carrera no intervino. Lo que pasa es que José Miguel Carrera tenía la tercera división que era la división más débil y que tenía solamente caballería porque la misión de la tercera división era abrirse en abanico al norte de Rancagua y ahí replegarse gradualmente para que ningún realista se le pasara, se le pasara por el centro o por el franco derecho o por el franco izquierdo. Porque si se le pasaba a los realistas y una fuerza importante realista se tomaba angostura, se abortaba todo el plan. Así que la misión de José Miguel Carrera no era atacar Rancagua para salvar a Higgins como se dio en esas circunstancias que no esperaba que se produjeran, sino que mantener el abanico al norte para que no se le filtraran los realistas hacia angostura. Si se tomaban angosturas, se tomaba toda la estructura de artillería y de trincheras que tenía estructurada ahí José Miguel Carrera para dar la batalla decisiva. Aún así, él mandó a una división de su hermano Luis Carrera a entrar por el norte, por la zona de la parcela, podríamos llamar, en un pequeño campo de la cuadra. Y desde la cuadra hacia el norte, entrando por el camino central, intervino el capitán Ambrosio Rodríguez, hermano de Manuel Rodríguez, José María Benavente, su hermano Diego Benavente, y el mismo Luis Carrera, que se bajaron de los caballos porque ellos eran de caballería, y actuaron como infantería, 220 hombres desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, interviniendo en ese sector para llamar la atención al realista de modo de que pudieran forzar la salida de los patriotas. Pero Higgins no entendió la maniobra, desgraciadamente no había celulares para comunicarse, ni radios tácticas, así que se mandaron unos estafetas, pero llegaron a destiempo. O'Higgins no entendió la maniobra y no lo aprovechó. Y en un momento dado cesan los fuegos, y se tocan unas campanas, cesan los fuegos en la plaza central de Rancagua, y Carrera cree que se han rendido. Entonces le da orden a Luis Carrera que se repliegue con estos infantes que se habían bajado del caballo y que habían intervenido por el norte de Rancagua para salvar a los encerrados, retoman sus caballos y se van hacia el norte con la idea de ver la posibilidad de juntar fuerzas dispersas que hubiera en la zona y tratar de juntar una fuerza crítica para poder ver si actuar en la zona de Chada y Angosturas, para ver si había alguna posibilidad de organizar una fuerza para dar alguna batalla de importancia ahí. Por lo tanto, Carrera se empieza a mover hacia el norte, a partir de ese momento creyendo que O'Higgins había rendido con los patriotas. Y bueno, fue una mala interpretación, porque O'Higgins todavía no se había rendido, simplemente había parado de hacer fuego y había tocado las campanas, hasta que finalmente O'Higgins es sacado por el capitán Freire con los cazadores de Rancagua, y Juan José Carrera con el coronel Francisco Calderón sale por otro lado. Es muy heroica la salida de O'Higgins, pero en realidad la verdadera historia es que O'Higgins iba rodeado por los cazadores del capitán Ramón Freire. Y en un momento dado se le trancó el caballo, a O'Higgins no pudo saltar una zanja y en medio de un fuego tuvieron que bajarse varios cazadores a ayudarlo a pasar esa zanja, mientras Ramón Freire se batía en todo alrededor. Salieron alrededor de 220 cazadores apoyando a O'Higgins, llegaron 120 finalmente a lo que hoy día es Santa Rita, donde estaba doña Paula Jaraquemá, que los recibió después. O sea, ahí murieron, solamente en ese periodo para sacar a O'Higgins, murieron alrededor de 80 personas para salvar a O'Higgins. Él no iba a la cabeza, iba al medio rodeado por los cazadores de Ramón Freire. Sin embargo, por otro lado, salió en forma muy heroica solo el general Juan José Carrera con el coronel Francisco Calderón. Y eso sí fue un acto de una extrema audacia y mucha valentía que siempre se olvida en la historia, porque hay una especie de preferencia por resaltar el heroísmo de O'Higgins, que sin duda fue heroico, pero que tuvo muchas dificultades para salir. Y si no es por Ramón Freire, no sale. Ahí finalmente en dos días ellos se van a Mendoza y Carrera es el último en irse. Y trata de organizar una defensa en el norte y finalmente en el combate a los papeles hace una resistencia cuando están empezando a subir la cordillera, considerando que había muchas familias con sus carretas y con sus coches y con sus caballos que iban hasta la base de la cordillera y ahí seguían en mulas o a caballo hacia arriba y muchos a pie. Por lo tanto, Carrera hizo ahí una resistencia muy importante. Lo que quiero decir con esto es que la acción de Carrera en el periodo chileno fue una acción siempre de éxitos. Y si alguna vez fracasó en Rancagua fue porque se desocieron sus órdenes. Y de ahí en adelante las campañas que hace Carrera en Argentina, después de que se va a Estados Unidos y consigue una flota, que fue una hazaña que duró 11 meses y que es considerada una cosa bastante extraordinaria. Carrera es perseguido, llega a Buenos Aires, se le quita la flota, a pesar de que él había ofrecido combinar esta flota para dominar el Pacífico, mientras San Martín y O'Higgins, ya con el gesto de los Andes en formación, actuaban hacia Chile, teniendo recién la batalla de Chacabuco como éxito, más tarde el desastre de Cancha Rayá y finalmente la batalla de Maipú. Pero después de Maipú, inmediatamente después de Maipú, y a pesar del éxito de Maipú, son fusilados los hermanos Juan José Carrera y Luis, en Mendoza, por el cónsul Luz Uriaga. Eso fue una cosa atroz, absolutamente innecesaria. Ya se había consolidado la independencia del centro de Chile con la batalla de Maipú. ¿Por qué matar a los Carreras simplemente porque tenían otra línea de pensamiento? Hay que pensar que los Carreras no cometieron ningún error. Quizás el único error para ellos en nuestro momento es aceptar que Juan Maquena influyera tanto en el coronel Bernardo Higgins, que después ascendió a brigadieros, o sea, general, y con el mando del ejército en reemplazo de Carreras en la patria vieja. Esa influencia de Maquena fue nefasta, y la gestión de José Antonio Irizarry. Pero fuera de eso ningún error de los Carreras. Solamente éxito en lo militar y en lo político, por supuesto. Entonces, ¿por qué perseguirlos? ¿Cuál era el argumento para perseguirlos? ¿Cuál era el argumento para matar a Juan José Carrera y Luis? Absolutamente ninguno. Y no solo perseguirlos a ellos, sino que perseguir a todos los partidarios de los Carreras en Chile, que fue una persecución gigantesca y atroz, y murieron muchas personas. Y eso no se sabe, o no se ha estudiado en detalle, y no se ha entendido bien. Carrera, a raíz de esto, decide que él tiene que sacar del poder al directorio de Buenos Aires, que estaba respaldando a San Martín, y sacar del poder al directorio de Chile, director supremo, Bernardo Higgins, en ese momento, que había puesto en ese puesto el propio San Martín, porque el puesto se lo habían ofrecido a San Martín y él se negó. Usó los recursos del empréstito para formar la flota y ir a la liberación de Perú, que era un programa original de José Miguel Carrera, que lo había planteado muchas veces en los años anteriores. Incluso se lo había conversado con Poinsett, cuando Carrera trató de hacer una flota en Chile, en su gobierno. Y no resultó, porque los buques que ellos iban a comprar, unos en Inglaterra y otros en Estados Unidos, no los pudieron comprar. Y no los pudieron comprar porque, curiosamente, Estados Unidos e Inglaterra entraron en guerra. La guerra se inició en 1812. Un año después que Carrera había asumido el poder, se inició una guerra, la Tercera Guerra de la Independencia de Estados Unidos, entre Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, ¿cómo iban a comprar buques de guerra en Inglaterra si estaban usándolos todos para la guerra con Estados Unidos? ¿O cómo iban a comprar buques en Estados Unidos, como les sugería Poinsett, si los norteamericanos estaban usando todos los pocos buques que tenían contra Inglaterra? Eso frustra y aborta el proyecto de formar la primera armada de Chile en el periodo de la Patria Vieja. Pero aún así, Carrera, con su propia habilidad personal, logra formar la primera flota chilena en Estados Unidos, que es después tomada en Buenos Aires por Martín de Poirredón cuando José Miguel Carrera es tomado preso. Finalmente, Carrera se logra arrancar de esta prisión del directorio de La Logia y de Martín de Poirredón. Y él se va a Montevideo, donde organiza, después de estar un año con el general Lecor, curiosamente el general Lecor, el varón de la Laguna, era un noble imperial de Portugal, que se había trasladado a Brasil después de que Napoleón invadió la península ibérica, junto con toda la corte de Portugal, y formaron el imperio del Brasil. Y ellos, con sus intereses geopolíticos, estaban muy interesados en Río Grande del Dozul y la provincia oriental, lo que hoy día es Uruguay. Y a raíz de eso es que finalmente las tropas portuguesas o las tropas brasileras, como ustedes quieran llamarlas, invadieron la península oriental, o sea, lo que hoy día es Uruguay. Y el que los enfrenta es Artiga, el mismo líder regional que quería asegurar Uruguay para Argentina, porque hoy día se habla que Artiga era el padre de la patria de Uruguay. La verdad es que lo que quería Artiga era asegurar Uruguay para Argentina. Realmente Artiga era un patriota argentino. La única diferencia con el poder central de Buenos Aires es que él era federal. Por lo tanto, él lucha por el federalismo en contra del centralismo de Buenos Aires. Por eso es que en un periodo posterior, después de que estaba durante un año en carrera, tratando de ver qué va a ser en Uruguay, empieza a imprimir esta famosa serie de escritos para promover sus ideas y para promover el movimiento federal. Y como él estaba promoviendo el movimiento federal a través de la prensa, consideraba absolutamente lógico entenderse con Artigas, que era el jefe federal que resistía a los portugueses. Sin embargo, el barón de la Laguna había recibido a José Miguel Carrera cuando llegó en extremas condiciones arrancándose después de que estuvo preso en el buque Belén en Buenos Aires, a Montevideo, y lo recibió. A pesar de que, en cierto modo, los federales estaban en guerra con Brasil. Pero curiosamente, Buenos Aires no estaba en guerra con Brasil, más bien Buenos Aires estaba combinado con Brasil, en contra de los federales, porque se produjo este conflicto entre los federales que protegían los intereses de las provincias, en contra del centralismo de Buenos Aires. Por lo tanto, Carrera pensó que su aliado natural, su aliado natural era Artigas, y hizo un esfuerzo por contactarlo, y Artigas le responde que si lo vuelve a ver, lo va a mandar a fusilar. Y ante eso, Carrera no puede concebir este rechazo de Artigas, no puede entenderlo, pero después se ha descubierto que lo que pasa es que Artigas sabía quién era José Miguel Carrera, sabía que había sido presidente de Chile, sabía que había sido un gran héroe en muchas batallas contra Napoleón en Europa, sabía que era un hombre de una inteligencia superior y con una capacidad y una habilidad verbal extraordinaria, con un don de mando sobre las tropas extraordinario. Entonces él temió que este hombre tan superior lo opacara, lo opacara en su liderazgo en las guerras federales. Por lo tanto, trata de rechazarlo, sabiendo que está solo, que está en el exilio, que no tiene fuerza. Entonces se aprovecha un poco de esa prepotencia y estuvo a punto de fusilarlo. ¿Qué hace Carrera? Carrera decide robarle el ejército a Artigas. y lo hace. Se va en una larga y muy dificultosa travesía por los ríos hasta Gualeguautchú, donde se encuentra con Francisco Ramírez, el general jefe del ejército de Artigas, o las fuerzas principales, porque Artigas tenía como cuatro fuerzas en distintos lugares. Pero las fuerzas principales las tenía Francisco Ramírez. y habla con él. Se acerca y habla con él y se arriesga a que Francisco Ramírez lo tome preso y lo fusile, como había sido la orden de su jefe, Artigas. Pero lo convence Francisco Ramírez que ha impresionado de tener en su tienda al famoso José Miguel Carrera, porque era muy conocido en Sudamérica, porque sabían todos que había sido presidente de Chile, sabían todos de sus campañas en la patria vieja, y sabían también de sus dificultades con el directorio y con San Martín, cosa que lo hacía aún más simpático, porque ellos también eran enemigos del directorio y a cierto modo de los designios de la logia. Por lo tanto, Francisco Ramírez cae bajo la influencia de José Miguel Carrera y Carrera le propone hacer una campaña para tomarse Buenos Aires, cosa que nunca se había pensado hasta ese momento por parte de los federales. Los federales resistían políticamente a Buenos Aires y estaban en lucha contra los portugueses, pero no se les ocurría tomarse Buenos Aires, eso lo consideran simplemente demasiado, pero bajo Carrera él se combina con López y finalmente invade en Buenos Aires y se la toman. Lo que quiero decir con esto es que estas gestiones tan extraordinarias de José Miguel Carrera, en combinación con la obra de San Martín, con O'Higgins y después sus operaciones en Perú, en la patria vieja, gestan un proceso paralelo entre Chile y Argentina donde nosotros siempre resaltamos mucho esta alianza entre San Martín y O'Higgins para tratar de promover una alianza entre Chile y Argentina hoy como símbolo. La alianza entre San Martín y O'Higgins como símbolo. Y se nos olvida que había otro símbolo, la alianza entre José Miguel Carrera y Francisco Ramírez, entre José Miguel Carrera y Estanislao López entre José Miguel Carrera y Carlos María de Alvear después, que fue un hombre que había sido gobernador de las Provincias Unidas del Plata que equivale a ser presidente de Argentina y que más tarde volvió a ser jefe de Estado de Argentina en varias oportunidades porque vivió muchos años Carlos María de Alvear y fue un hombre emblemático en la historia de Argentina y sus familias y sus descendientes también, todos emblemáticos en la historia de Argentina. Por lo tanto, esa alianza del directorio también había una alianza entre los federales y esa alianza de los federales la representa por Chile, José Miguel Carrera y probablemente por Argentina yo diría en ese momento Francisco Ramírez pero después cuando muere Ramírez pasa a ser como la máxima figura Carlos María de Alvear que gobierna durante muchos años. Entonces, ahí hay otro símbolo, una alianza entre Chile y Argentina no solo por el problema del directorio sino que también por el problema de los federales. ¿Y dónde están los indígenas en todo esto? Están en que durante el periodo de la patria vieja hay un esfuerzo de los realistas por atraerse a los indios y los indios naturalmente en la Araucanía tienden a favorecer al rey y a los realistas y tienden a estar en contra de los patriotas y hay muchas razones que sería muy largo explicar, yo no tengo tiempo para explicar las razones de por qué eso ocurre, pero básicamente fue porque el imperio español durante siglos había respetado el Bío Bío como frontera entre los estados araucanos porque había muchas tribus araucanas independientes que incluso se peleaban entre ellos no había una unidad ni un estado pero lo reconocían como una zona bárbara si ustedes quieren entre el Bío Bío y el Tolten donde el imperio respetó esta autonomía indígena por lo tanto los realistas que reconocían que el rey reconocía su autonomía lo favorecían y pensaban que los patriotas después que se independizaran iban a tratar de tomarse la araucanía como efectivamente ocurrió más tarde por lo tanto ellos preferían favorecer al rey que a los patriotas más tarde en distintos procesos y sobre todo durante el periodo en que todos los recursos de Chile se mandaban a la escuadra del almirante Blanco Encalada primero y Thomas Alexander Cochran después que actuó dominando todo el pacífico americano desde Chile hasta Perú lo que hoy día Ecuador Colombia Panamá en fin Centroamérica México incluso hasta California esa es la área de dominación de la escuadra chilena bajo Cochran ese poder naval enorme hizo que no pudiera haber recursos suficientes para apoyar a las fuerzas patriotas en el sur de Chile que nunca fue controlado por los patriotas de hecho la zona de Concepción y todas las áreas de los alrededores fueron saqueadas reiteradamente por huestes realistas dirigidas por gente como Vicente Benavide como el Coronel Picó como el Comandante Zenozoaín como el Cura Ferreú que pasó a tener el rango de general y era un cura y dirigía una hueste de 2.000 hombres y alrededor de 3.000 indios y arrasaban y quemaban todas las haciendas todos los campos hasta el punto de que la gente se moría de hambre porque eran tantas las quemas de campo que la gente ni siquiera se atrevía ya después a sembrar porque no podían cultivar y mucho menos cosechar porque venían estos saqueos y arrasaban con todo hubo hambruna hambruna en gran escala en el sur de Chile no solo en el bando patriota sino que también incluso en el bando realista como consecuencia por lo tanto los indígenas en general se hicieron realistas y los patriotas para enfrentarlos mandaron al recién ascendido general Freire que había sido un hombre clave en la batalla de Maipú porque con su caballería dio vuelta la batalla y permitió que se ganara por lo tanto era un hombre extremadamente joven tenía alrededor de 30 años y ya era mariscal y jefe de las fuerzas del sur muy amigo de Oji durante mucho tiempo a pesar de que en el periodo que estuvo en el exilio se combinó con José Miguel Carrera y participó en la operación del comodoro Guillermo Brown hacia el Pacífico que fue una operación corsaria que salió con cuatro buques de Buenos Aires operando hasta el Pacífico y Ramón Freire era el jefe de las fuerzas de desembarco del comodoro Brown y él con el grado de capitán era capitán hacía un par de años y ahora ya era mariscal por su hazaña en combate el capitán Ramón Freire capturó 13 buques realistas en todas estas operaciones corsarias de Brown que fue una operación organizada secretamente por José Miguel Carrera y combinada con claves con varios personeros y estaba equipada por gente chilena no había ningún argentino hoy día la base de la historia naval argentina es el comodoro Brown no había ningún argentino había un cadete que se llamaba Espora que tenía 15 años que era el único argentino en los cuatro buques de la expedición Brown sin embargo la expedición Brown estaba llena de chilenos y de carrerinos uno de esos buques se hundió desgraciadamente en el Cabo de Horno y ahí iba Julián Uribe que era el jefe político de la expedición y eso abortó todo pero lo que quiero decir es que cuando se desata la guerra-muerte porque todo el esfuerzo se concentra en los recursos de Chile para apoyar a San Martín esto se rompe cuando San Martín intenta sobornar a ciertos oficiales de los buques de la escuadra chilena para que se cambien de bandera y ahí viene el conflicto entre San Martín y Cochran donde Cochran resiste esto tenazmente y empieza a tener conflictos crecientes con San Martín y finalmente San Martín logra conseguir que ciertos comandantes que eran casi todos ingleses porque habían sido contratados después de las guerras napoleónicas por su experiencia en las guerras europeas para operar en la escuadra chilena algunos de estos ingleses y estos buques pasan a formar la primera escuadra peruana bajo dirección del protector que era San Martín por lo tanto hay una rivalidad de interés en que curiosamente O'Higgins respalda siempre a San Martín a pesar que sabe que le están robando parte de su propia flota parte de la flota chilena y por eso reclama tanto Cochran hasta el punto que después Cochran renuncia y se va y San Martín en un momento dado trata de combinarse con Simón Bolívar en Guayaquil y curiosamente Bolívar que estaba en cartas con Carrera desde la época en que Carrera estaba en Estados Unidos y a través de sus ministros Bolívar tenía dos ministros subrepticios que operaban clandestinamente en Estados Unidos porque oficialmente el gobierno de Estados Unidos no podía reconocerlo ellos estaban combinados y San Martín no se dio cuenta hasta qué punto el movimiento federal y el movimiento republicano estaba combinado en este caso José Miguel Carrera en el cono sur con Simón Bolívar en el extremo norte de Sudamérica y por eso que Bolívar tiene una reunión secreta con San Martín no se sabe bien lo que se dijo pero finalmente San Martín se retira se retira de Guayaquil de Perú se retira de Chile se retira a Argentina se retira a Sudamérica no vuelve nunca más nunca más entonces qué pasó en esa reunión entre San Martín y Bolívar no sabemos pero sí sabemos que Carrera estaba combinado con Bolívar y que habían fuerzas que luchaban por la república que eran las de Carrera de Carlos María de Alvear de Bolívar contra fuerzas que operaban por la monarquía que eran las de San Martín que eran las de La Logia que eran las de Martín de Porredón que eran las de O'Higgins muchas veces se ha dicho en Chile que O'Higgins era un republicano pero O'Higgins no era la persona más importante en La Logia era un subalterno dentro de La Logia y él lo decía a órdenes y además sabemos por cartas que se han detectado y que se trataron de capturar para quemarla que las tuvo un señor Raúl Aldunate que conversó conmigo él me dijo que antes de venderlas en el año 56 porque el Instituto Higginiano andaba detrás de estas cartas para comprarlas y lo que hicieron fue finalmente porque fue tanta la plata que ofrecieron que las compraron y la idea de ellos fue quemarlas y las hicieron desaparecer esas cartas y ¿qué es lo que eran estas cartas? Cartas entre San Martín y O'Higgins en que se dejaba en evidencia que O'Higgins era partidario de la monarquía que proponía San Martín para Sudamérica con sede en Lima con una especie de confederación sudamericana una cosa muy interesante muy legítima muy valiosa que sería digno de analizar no tiene por qué ser reprochable pero se ha tratado de esforzar la historia y tratar de decir que O'Higgins era un republicano no ellos eran realistas igual que la logia igual que el directorio los realmente republicanos eran los federales los republicanos Carlos María del Veal en Argentina Carrera en Chile Bolívar en el norte y ellos fueron los que finalmente se impusieron porque fue Bolívar el que termina esto con Sucre en la batalla de Ayacucha donde ya San Martín estaba en Europa y había desaparecido y en el caso del conflicto entre los federales republicanos y los monárquicos en la Argentina los que ganan son los federales si Buenos Aires fue tomado tres veces por José Miguel Carrera al mando los federales y al mando los federales porque muchas veces se ha dicho que no estaba al mando José Miguel Carrera yo tengo varios libros que lo acreditan lo demuestran incluso de argentinos que fueron testigos de la época ahora ¿dónde están los mapuches los araucanos en todo esto? bueno están en la guerra a muerte que fue tremenda y que dejaron solo primero a Ramón Freire más tarde al coronel Joaquín Prieto donde O'Higgi no tenía recursos para respaldarlos porque se los mandaban a todos a San Martín en el Perú la guerra de muerte fue tan tremenda que los mapuches o los araucanos cuando capturaban a los prisioneros los asesinaban a todos y no respetaban a los prisioneros y esto ocurrió una vez cuatro veces siete veces hasta que los patriotas en represalia y los soldados en represalia incluso en cierto descontrol a pesar de la orden de sus oficiales también empezaron a matar a todos los prisioneros realistas que capturaban como venganza por las matanzas previas que habían hecho los araucanos en contra de sus huestes y esto se escaló hasta un nivel descontrolado y por eso se produjo esta guerra de muerte tan tremenda que asoló el sur de Chile durante mucho tiempo de hecho la guerra contra los Benavides pues siguió contra los hermanos Pincheira mucho más tarde después de Picó después de Senosuaín después del cura Ferreú finalmente fueron los hermanos Pincheira y fueron cuatro hermanos que tuvieron los mandos de ese periodo hasta 1834 ya en el gobierno de Prieto cuando se empezó a organizar la república en que su sobrino Manuel Bulnes Prieto fue el que gana las últimas batallas contra los Pincheira entonces fue una cosa muy larga porque empieza ustedes que la independencia empieza en 1810 y esto termina en 1834 en la guerra contra los realistas de los Pincheira apoyado por los araucanos pero los araucanos sufrieron mucho por el enfrentamiento con Freire que era un gran militar o con Prieto que también fue un militar que siempre fue exitoso y ese sufrimiento extremo de los araucanos en esta guerra tan grande hizo que una parte muy grande de los araucanos se fuera hacia lo que es la Patagonia Oriental y más tarde muchas de estas fuerzas se movieron hacia el norte y llegaron hasta las fronteras con Buenos Aires hasta las fronteras con Córdoba a la frontera de San Luis y de Mendoza y un cacique en particular que se llamaba Juan Calfucurá que nació en la zona de Villarrica se hizo dueño de las Pampas y él doblegó a los Pehuenches doblegó a los Tehuelches doblegó a los Ranqueles doblegó a los Pampas doblegó a los Boroganos incluso a los Tehuelches que estaban más al sur y formó un imperio que es muy poco conocido que se fue el imperio indígena a partir de 1820 y este imperio que es muy poco conocido pero que fue una cosa extraordinariamente grande donde Calfucurá asesinó a muchos indios de otras tribus y a muchos caciques de otras tribus y se impuso y finalmente unió al resto de las tribus que quedaban bajo su mando y en una zona que se llama Salinas Grandes al sur de Córdoba al suroeste de Buenos Aires formó la Confederación Indígena que duró desde 1820 hasta 1820 1879 cuando finalmente viene la campaña al desierto de La Roca en el gobierno de Avellaneda de Nicolás de Avellaneda donde hay una campaña combinada del ejército argentino para avanzar desde la zona de Buenos Aires hasta lo que se llama el Río Negro y eso fue ¿saben por qué lo hicieron? porque se dieron cuenta que el ejército chileno estaba en guerra con Perú y Bolivia y el ejército chileno se estaba desplazando todo con sus guardias nacionales que habían sido movilizadas hacia el norte y en un momento dado en este juego de ajedrez el jefe del ejército que era Roca se da cuenta que hay una oportunidad para Argentina de avanzar hacia la Patagonia y no enfrentarse a las tropas chilenas que eran muy temidas los argentinos temían muchísimo a los chilenos porque habían visto lo que los chilenos hicieron bajo el mando José Miguel Carrera en las guerras federales donde la gran mayoría de las fuerzas federales eran argentinas de las provincias gente muy brava también pero el núcleo más poderoso y más importante era el núcleo de los 700 úsares de la gran guardia que José Miguel Carrera rehizo en Argentina después que se tomaron Buenos Aires la primera vez bajo el mando de Manuel de Zarratea que era el presidente o gobernador de las provincias unidas del Plata muy amigo Carrera que le permitió sacar a todos los chilenos que estaban en el exilio en distintos regimientos argentinos y formar un regimiento de chileno con un uniforme de úsares cuyos uniformes tejió una cantidad enorme de señoras su hermana doña Javiera Carrera que organizó un montón de matronas y subcontrató un montón de personas que con los recursos de Buenos Aires le permitió finalmente hacer estos uniformes maravillosos de los úsares de la gran guardia que era el regimiento de línea más organizado que hubo en Argentina en el periodo de la guerra federal con ese ejército Carrera ganó muchísimas batallas desgraciadamente fue asesinado masivamente en un ataque sorpresivo de San Nicolás cuando Carrera no estaba en una noche en que unos 2.000 argentinos atacaron a unos 500 chilenos que estaban durmiendo y muy pocos lograron reaccionar y salvarse entre ellos el coronel Benavente pero lo que quiero decir con esto es que los argentinos sabían que tan buen soldado eran los chilenos o por lo menos tenían esa imagen y sabían que también los indios que habían llegado del sur como consecuencia de las guerras en Chile la guerra muerte los habían acosado a ellos los argentinos durante 60 años esta guerra que empezó en 1820 y que terminó en 1880 más o menos a raíz de la guerra del pacífico es que asume después Roca reemplazando a Nicolás de Avellaneda como presidente argentina y asume por su éxito en las campañas del desierto donde empujó a los indios hasta el río negro desde Buenos Aires hasta el río negro que no había ocurrido nunca antes lo habían intentado muchas veces pero siempre el ejército argentino había sido derrotado por los indios y eso es muy interesante analizar toda la cantidad de batallas que tuvo el ejército argentino contra los indígenas del emperador Calfucurá que era un araucano chileno que dominaba las Pampas y todas esas batallas fueron derrotas del ejército argentino y victoria para los araucanos o para los indios Pampa o para los ranqueles o para esta confederación indígena que formó Calfucurá entonces finalmente quiero terminar y después podemos conversar y algunas preguntas si a ustedes les interesa el tema decir que la guerra del pacífico es la que le permite a Roca avanzar hasta el río negro ahora el río negro se consideraba el límite entre la confederación de las provincias unidas del plata el antiguo virreinato del plata ahora independiente confederación de las provincias unidas del plata que estaba dividido porque esas divisiones habían producido a raíz de las guerras recurrentes entre los federales y los porteños y la gente de Buenos Aires en un momento dado se forma el estado de Buenos Aires y se forma la confederación argentina y la confederación argentina eran todas las provincias menos Buenos Aires Buenos Aires era otro estado enemigo de la confederación argentina y eso fue un proceso largo que algún día podríamos analizar pero no tenemos tiempo lo que quiero es dar la idea de que este desplazamiento indígena desde Chile hacia la Patagonia Oriental y avanzando hacia el norte hasta los bordes de Buenos Aires se produjo por la guerra de la muerte en Chile y fue una guerra eterna que solamente se logra controlar por un lado argentino cuando ellos creen que iba a haber una guerra con Chile y ellos pensaban que iba a haber una guerra con Chile en 1878 un año antes del inicio de la guerra del pacífico tanto así que Chile mandó al capitán de corbeta todavía no era capitán de fracata Arturo Prat una misión secreta para investigar las condiciones del poder naval y las fuerzas terrestres argentinas para ver cómo se iba a dar esta guerra que luego se iba a producir entre Chile y Argentina entonces el comandante el general Roca que estaba a cargo del ejército en el gobierno Nicolás de Avellaneda empieza a organizar con muchos recursos que los políticos finalmente le dan al ejército con muchos recursos con muchos recursos que nunca habían tenido antes para organizar un ejército profesional y un ejército de guardias nacionales de reservistas de ciudadanos entrenados para ser movilizados para formar un enorme ejército para poder enfrentar a Chile y si esta guerra no se da es porque finalmente el tratado secreto que había propuesto Perú y después Bolivia en combinación con Argentina en contra de Chile no es aceptado en Argentina porque los chilenos descubren el tratado secreto y a nivel muy secreto en un momento dado el embajador José Manuel Balmaceda embajador de Chile en Buenos Aires le insinúa al presidente de Argentina que mire usted se combinan los tres países para destruir Chile y que le parecería a usted que nosotros nos combináramos con Brasil para repartirnos a Argentina eso heló a los argentinos y los hizo reconsiderar todo hasta el punto de que finalmente con mucho criterio Nicolás de Avellaneda decidió no incorporarse al tratado secreto en contra de Chile y eso permitió que nosotros no tuviéramos guerra con Argentina y finalmente en plena guerra del pacífico los argentinos cuando ya Roca era presidente consiguieron el tratado de 1881 que delimitó la Patagonia Oriental y se la entregó a Argentina considerando que el río negro al sur debiera haber sido chileno era el chile nuevo de los antiguos planos de Cano y Olmedilla en la época del imperio español cuando el imperio reorganizó los territorios dijo la Patagonia Oriental va a ser el chile nuevo y no se pudo conseguir nunca el control del chile nuevo o la Patagonia Oriental porque las guerras siempre recurrentes contra los araucanos del Bío Bío al sur impidieron al ejército chileno tempranamente controlar la Patagonia Oriental por lo tanto la Patagonia Oriental estaba relativamente vacía tanto de chilenos como de argentinos y por eso fue una zona vacía en disputa pero muy controlada por los indígenas primero más pacíficos y finalmente cuando Calfucurá se toma la Patagonia desde Chile y forma la Confederación Indígena ya era una fuerza militar enorme una fuerza militar enorme que los argentinos nunca pudieron doblegar solamente pudieron doblegar la campaña al desierto en 1879 con este gigantesco ejército que Roca había organizado no para los mapuches o para los araucanos sino para enfrentar a Chile entonces tenía en ese momento un ejército enorme y muy profesional usaron a los profesionales y lanzan finalmente cinco divisiones de 1200 hombres cada uno los más profesionales en contra de los araucanos y la Confederación Indígena y avanza hasta el Río Negro y después del Tratado 81 ellos tienen libertad para avanzar desde el Río Negro hasta lo que hoy día más o menos Río Gallego porque Chile había aceptado entregarle la Patagonia Oriental había exigido dominar todo el estrecho de norte a sur y de este a oeste e incluso le entregó alrededor del 45% de la isla Grande Tierra del Fuego pero Chile reservándose las islas del sur del Bic y hasta el Cabo de Horno con proyección a la Antártica en esos años en otras palabras el conflicto está relacionado por la independencia de Chile y Argentina y por el enorme poder de los araucanos en la zona oriental y en la zona occidental Chile solamente pudo controlar a los araucanos en 1883 durante la guerra del Pacífico Chile enfrentaba a Perú enfrentaba a Bolivia sentía una amenaza a Argentina que no se concretó nunca pero también estaba en guerra con los mapuches hubo un enfrentamiento y una campaña masiva en 1881 y otra campaña masiva en 1883 cuando todavía Chile ocupaba Perú y cuando todavía estaban campañas en la sierra y en el norte en las operaciones que hacía Cócrat hacia el norte incluso hasta el límite con Ecuador eso es lo que les quería decir lo dejamos ahí aquí yo quería plantear además el rol inicial en todo esto de carrera carrera en un momento dado y esto se me olvidó decirlo cuando es tan perseguido de las guerras federales y después que le habían destruido su ejército en San Nicolás en un ataque nocturno cuando la gente estaba durmiendo carrera se va hacia el sector mapuche y llega hasta el río Colorado y se encuentra con una confederación de indígenas es nombrado Pichi Rey los indios que admiraban al rey de España por eso eran realistas consideraban que así como había un gran rey en España había un rey en Sudamérica y ese rey ellos propusieron que fuera este chileno tan heroico que había hecho tantas guerras exitosas en Chile y Argentina siempre ganando que se llamaba José Miguel Carrera y lo nombran Pichi Rey pequeño rey ¿por qué pequeño rey? porque el gran rey era el rey de España el pequeño rey era el rey de Sudamérica José Miguel Carrera elección de los indios ¿por qué? porque ellos sobre todo admiraban el valor y consideraban que era inconmensurable la habilidad y el valor de este caudillo chileno llamado José Miguel Carrera dejémoslo hasta ahí y si hay preguntas no sé si hay tiempo para preguntas si los indios que proclamaron la carrera como Pichi Rey eran chilenos entonces y eran bajo el mando de Calfucurá sí lo que pasa es que Calfucurá llegó con un pequeño grupo de araucanos que dominó una enorme mayoría de indios que eran orientales que no necesariamente eran argentinos porque ellos no se sentían argentinos de hecho estaban muchos de ellos dentro del territorio y que en teoría debió haber sido chileno pero en la práctica ellos eran independientes de Chile e independientes de Argentina Calfucurá había luchado en contra de los patriotas chilenos y había luchado en contra de los patriotas argentinos y finalmente él por la guerra de la muerte y por la enorme destrucción de esa guerra en el sur de Chile prefirió irse a las pampas argentinas y ahí dominó y dominó con pocos araucanos digamos cuatro o cinco mil a unas fuerzas que finalmente eran de alrededor de 30 mil donde la gran mayoría eran probablemente indios que estaban en la zona argentina actual pero ellos no se consideraban ni chilenos ni argentinos muchas gracias la verdad que Daniel nos ha enriquecido la información histórica de una manera notable sabemos de de tu de tu currículum de tu trayectoria consultor internacional en área estratégica oficial de la reserva activa de nuestra armada de Chile hace 40 años sí pero eso nunca deja de estar vigente somos muchos de los mismos nuestro director Felipe Serrano te va a hacer entrega simbólica de una insignia del instituto porque no la tiene en la solapa siento como lo sabemos todos un honroso para nosotros director honorario de nuestro instituto pero esa insignia va ¿Puedo hacer una pregunta sobre el inca que iba a poner a Martín y a Jig como virreya de Chile como la pregunta es la siguiente San Martín y a Jig querían poner un descendiente inca para que gobernara los países de Argentina Chile y todo el Cono Sur eso no se concretó también por don José Miguel Carrera tengo entendido la verdad es que hubo como siete propuestas distintas de Reyes algunos traídos de Europa otros efectivamente descendientes de los inca incluso se pensó en un momento dado en el joven general Santa Cruz que fue después el jefe de la Confederación Perú-Boliviana y que más tarde entramos en guerra con él para dividir a los países y evitar la Confederación Perú-Boliviana del gobierno de Prieto bajo el ministro Diego Portales que fue asesinado en parte por ese mismo intento de inicio de esa guerra pero hubo otras propuestas incluso una hermana del rey de Portugal porque eran de la misma rama de los reyes españoles y otras propuestas no se lograron saber finalmente qué hubiera hecho la logia pero la logia tenía dentro de sus alternativas varias propuestas y estaban viendo cuál era aceptada porque cuando ellos proponían a un príncipe europeo que viniera a asumir la monarquía en Sudamérica tenían que esperar que este príncipe lo aceptara y en general había una cierta coordinación europea en contra de la independencia sudamericana y no había mucha predisposición para esto por lo tanto para el directorio fue difícil y para la logia lautarina fue difícil conseguir un príncipe que asumiera como rey de Sudamérica bajo el proyecto de San Martín así que en eso también de cierto modo ayudó a los republicanos que dirigía Carrera en Chile que dirigía Carlos María Alvear en Argentina y a los republicanos que dirigía Bolívar y Sucre en el norte de Sudamérica y que fueron los que finalmente se impusieron de hecho hoy día somos republicanos y Argentina es federal o sea Carrera se impuso con su idea si hay una última pregunta yo te la repito para que quede en el audio tendencia monárquica de San Martín para que se entregar a Argentina y entonces evitar un conflicto con los dos reyes bueno la pregunta es sobre José Antonio Irizarry y su rol en buscar un príncipe europeo donde él se queda después como embajador de Chile en Londres representando a la República naciente en el gobierno de Higgins en Europa y la otra parte de la pregunta es el rol de Barros Arana en desprestigiar la Patagonia para que Chile no insistiera tanto en quedarse con ella efectivamente Barros Arana influyó en eso y también influyó mucho José Victorino en la Starria incluso gente como Benjamín Picoñamaquena que ha sido tan patriota en tantos aspectos pero en eso él tendía a creer que quizás la Patagonia era muy difícil de mantener porque no se podía obtener ningún recurso de ella en cambio haciendo el esfuerzo hacia el norte se pudieron obtener muchos recursos financieros de la explotación del saliste del guano y después las minas de oro de plata que se pudieran conseguir de ese mismo norte capturado al Perú y que iba a ser una fuente de recursos que le permitían el engrandecimiento de Chile en cambio el control de la Patagonia para Benjamín Picoñamaquena iba a ser un desgaste muy grande donde nada se podía sacar y todo iba a ser inversión sin retorno ahí combatió mucho contra eso Adolfo Ibañe y Abdon Cifuente entre otros y finalmente por distintas vaivenes de la política terminaron por imponerse las ideas de que había que firmar el tratado del 81 y había que terminar por aceptar la entrega de la Patagonia quizás lo que debiéramos recordar es que después de la guerra del pacífico se consideró que el tratado del 81 fue hecho bajo chantaje porque las tropas chilenas estaban entrando a Lima o estaban ocupando el Perú y se pensó en reorganizar el ejército chileno y la armada hacer una gran armada y un gran ejército y con una gran guardia nacional de reserva muy bien entrenada muy bien equipada para ver la posibilidad de algún día recuperar la Patagonia y eso en cierto modo se abortó porque hubo una división en Chile y una guerra civil en 1891 sin embargo esta posibilidad volvió a darse a partir de 1896 cuando se fue se hizo muy difícil fijar los límites por los peritos en la frontera y a pesar de que pedimos después al coronel Holdridge con la intervención británica como mediador siempre fue muy difícil conseguir esos límites y Chile pensó que iba a terminar una guerra con Argentina en 1896 y esto fue continuo la tensión hasta 1902 en 1899 se firma el abrazo el estrecho entre el presidente Roca y Federico Razzuri en Punta Arena y más tarde en 1902 los pactos de mayo terminan por reconciliar a ambos países y evitar la guerra que quizá pueda ser una predestinación histórica para que algún día podamos ser aliados de Argentina quien sabe pero en ese momento se pensó en una guerra y curiosamente hemos sabido los planes de guerra porque los planes de guerra en Chile se guardan 100 años y en el año 1996 se cumplían 100 años desde los planes de guerra así que pudimos saber de ello y yo pensaba que los planes de guerra de Chile eran pelear por la Patagonia en la Patagonia el plan de Chile era cruzar por Curacautín en Diagonal y tomarse Buenos Aires y mover la flota alrededor del Cabo de Horno y buscar a la flota argentina en el Atlántico en alguna parte donde la pudiera encontrar y batirla y después de batir a la flota argentina bloquear Buenos Aires mientras el ejército se tomaba desde el interior de Buenos Aires por tierra ese era el plan y lo dirigió Koerner y se organizó muy bien y el general Roca que había vuelto a ser presidente argentino se dio cuenta que a ellos les costaba mucho tener un ejército tan eficiente y tan efectivo como el chileno por varias razones entonces cosas porque Argentina estaba lleno de inmigrantes recién llegados muchos de ellos italianos algunos españoles y estos inmigrantes que venían arrancando la guerra en Europa lo único que no querían era guerra y no se sentían muy identificados con la nacionalidad argentina entonces la Guardia Nacional que Roca intentó una y otra vez de organizar le resultaba un poquito relativamente desorganizada y él como general sabía porque él era muy buen general y muy buen táctico y estratega y evaluó esto por eso él terminó por aceptar el abrazo del estrecho en el 99 y los pactos de mayo de 1902 a pesar de que Argentina ya era como cuatro veces perdón como el doble de población cuatro millones y medio contra dos millones y medio que era en ese momento a raíz de la inmigración que llegó a Argentina entre paréntesis en la época de la independencia la población chilena era mayor que la argentina eso muchas veces se nos olvida Chile tenía alrededor de un millón de habitantes Argentina tenía como 800 mil habitantes en la época de la independencia muchas veces se nos olvida pero eso cambia con la gran inmigración que viene a fina en el siglo XIX y le permite a Roca finalmente aceptar porque a pesar de que Chile tenía menos población era tanta su eficacia militar organizada por Körner que temió que Argentina pudiera ser derrotada y quizás hubiera resultado este plan chileno de tomarse Buenos Aires y batir la flota argentina no lo sabemos porque no ocurrió a lo mejor hubiéramos perdido a lo mejor hubiéramos ganado pero hasta esa época nunca Chile había perdido ninguna guerra entonces no había buenas razones para pensar que pudiéramos perder esta vez en aras al tiempo les pido que suspendamos las preguntas Daniel nos ha aclarado magníficamente todo y voy a hacer con usted a nuestra presidenta la señora Ana María Rí para cerrar el acto quiero dar las gracias primeramente a Daniel puesto que su doctora exposición nos ha maravillado a todos y yo sé que le quedan muchas más cosas por explicar y muchas más cosas por entretenernos porque estamos entretenidos con su exposición así que le agradecemos enormemente con su exposición y con su exposición